Le mando un mensaje de noche pero me dice que no me habla No soy de hablarle, no me gusta molestarla A veces de noche me quiere decir to' lo malo y a echarme una charla Loco por besarla, aunque no sé ni a pesarla Me dice no, 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 que soy pesado O nadie lloró, estoy mejor solo Poco tiempo mejoró, pedí un tesoro No era de oro, era tiempo y no lo valoró Es que paso tiempo en lugares y a veces escondido No sé lo que pasa en mi mente No sé decir con la boca que yo estoy dolido Es que yo he sido diferente Mira que a mí no me gusta tener que yo ver adelante la gente Yo sé que ya no lo siente No sé lo Y no entiendo por qué tú me hagas y al tiempo tú rápido Porque me mientes Te va tuya de repente No sé lo Mira que a mí no me gusta tener que yo ver adelante la gente Yo sé que ya no lo siente No sé lo Y no entiendo por qué tú me hagas y al tiempo tú rápido Porque me mientes Te va tuya de repente No sé no Amor intenso Por los opuestos Estoy ocupado por eso no te contesto Estoy ocupado por eso no te contesto Tú eres mi reina Yo te guardo el puesto Nunca haya sentido algo como esto Nunca haya sentido algo como esto Tienes plantas como los cartones Fuera de nosotros no menciones Si yo tengo heridas vengas tú me pones Quedan los momentos, situaciones Yo siento como que te vas Son dos besos pero a veces quieren más ¿Dónde estás? Solo dime dónde estás ¿Cómo estás? Solo dime cómo estás Rompemos el colchón y la sabana del hotel Estilo a lo francesa con las uñas de gel Cuando tú me celas solo me bloquea el cel Tú eres la más bella, pareces hecha pincel Mira que a mí no me gusta tener que yo ver adelante la gente Yo sé que ya no lo siente Tú no haces nada Y no entiendo por qué tú me hagas Y al tiempo tú rápido Porque me mientes Te vas tú ya de repente No haces nada Mira que a mí no me gusta tener que yo ver adelante la gente Yo sé que ya no lo siente Tú no haces nada Y no entiendo por qué tú me hagas Y al tiempo tú rápido porque me mientes Te vas tú ya de repente No haces nada Rompemos el colchón y la sabana del hotel Estilo a lo francesa con las uñas de gel Cuando tú me celas solo me bloquea el cel Tú eres la más bella, pareces hecha pincel ¡Gracias! ¡Gracias!